Ya he terminado de poner todo el cordón de extremo a extremo por la abertura de la parte de adelante en la mitad del pantalón. Ahora vamos a hacer este botón para ponerlo como decoración aquí al final de cada, al final de la cadenita, a cada extremo. Vamos a comenzar haciéndolo tomando color de lana verde y vamos a hacer un anillo mágico de 6 medios puntos dentro del anillo mágico. Una vez tenga los 6 medios puntos dentro del anillo mágico tiro de la cuerda pequeña para cerrar el anillo y voy a hacer un punto deslizado. Cierro el anillo con un punto deslizado y en la segunda vuelta subo con una cadena y voy a hacer un aumento. Recuerden que un aumento consiste en hacer 2 medios puntos sobre un mismo punto y esto mismo voy a hacer durante toda la vuelta. Cierro con un punto deslizado Cierro con un punto deslizado y corto el hilo. Ahora con el color gris tomo un pedazo de color gris y la aguja Y vamos a hacer en el medio del círculo como una equis con la aguja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner aquí Por la parte de atrás hilo Y llevamos al otro extremo Así Aplicamos un poquito y ya quedó Ahora sacamos de este otro lado Y lo llevamos aquí Y vamos a hacer otro exactamente repitiendo el mismo patrón O sea, otro botoncito igual a este Incluyendo, poniéndole esta X de color gris Ya tengo mi otro botoncito hecho Ahora los voy a poner los dos de la... Este Lo golpeo Y este lo dejo así Porque necesito que Queden la parte de donde está la X Mirando hacia arriba y la otra también Que se vean Y Voy a unir Estos dos Botoncitos Cosiéndolo Entonces voy a coser durante Todo el contorno Hasta verlos unidos totalmente Bien 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 Sellerme месте Lei Aus Business entonces ya aquí terminé de unirlo ahora lo que voy a hacer es que lo voy a coser al extremo uno aquí y el otro al otro extremo que ya había hecho otro previamente lo voy a coser aquí entonces como lo coso lo uno con la misma aguja aquí lo pongo y lo sujeto bien lo voy a coser solo aquí a la puntilla para que quede guinada entonces lo coso bien quito los excesos de hilo y ya quedaría listo y después hago lo mismo con el otro de la otra parte del de la cadenita del cordoncito quito los excesos de hilo y volvemos bueno ya ha quedado así terminado en su totalidad este pantaloncito para niños espero les haya gustado como ven ya está totalmente terminado si quieren continuar se pueden quedar para ponerle entonces los colgantes al pantalón este los que quieran los pueden dejar ya así ahora continuamos y vamos a ponerle unos colgantes antes de comenzar quiero dar las medidas de el pantalón como ha quedado sin haberle hecho ahora los los tirantes los colgantes el ancho el contorno de este pantalón es de 70 centímetros el largo del pantalón desde la cintura hasta bajo hasta aquí doblado es de 45 centímetros de largo y desde la cintura hasta abajo pero ya sin doblar es de 48.5 centímetros sin doblar recuerden el todo esto desde la cintura hasta aquí hasta antes de comenzar a hacer las piernas es de 21 centímetros el largo de la pierna con el pantalón doblado es de 24 centímetros o sea de aquí a aquí doblado y sin doblar es de 27 centímetros del largo de la pierna entonces ya habiendo dado las medidas para aquellos que tejen con lanas más gruesas o más delgadas vamos ahora a coser vamos a comenzar con los colgantes y vamos a coser un botón aquí otro botón de este lado y tengo estos otros recuerden que estoy trabajando con figuras geométricas entonces estos botoncitos los voy a poner también atrás entonces voy a coserlos con la aguja aquí en la parte de aquí entonces dos en la parte de atrás aquí y dos de la parte de adelante de aquí ya he cosido los dos botones a la parte de adelante y dos a la parte de atrás les recomiendo que tengan en cuenta a la hora de coser los botones que sea debajo o sea justo aquí donde está el verde ¿por qué? porque si lo hacen acá arriba van de pronto a tomar el cordón que está adentro y después no van a poder cerrarlo bien cuando quieran ajustarlo entonces por eso les sugiero que tengan en cuenta esto a la hora de coser los botones que sea debajo tratando de no coger este acá arriba el cordón entonces ahora vamos a hacer lo que son los tirantes para hacer los colgantes vamos a iniciar con una cadena de 115 cadenas entonces hacemos la cadena montamos la cadena de 115 y volvemos cuando tengamos ya la cadena terminada ya he terminado la cadena de 115 y vamos a subir con 3 cadenas y vamos a hacer una vareta por cada punto de la cadena hasta terminar toda la cadena y volvemos cuando ya tengamos terminada todas las varetas ya he terminado de hacer las 115 varetas y ahora vamos a tomar el crochet lo vamos a insertar en cualquier punto preferiblemente en puntos de la esquina y vamos a tomar el color verde y vamos a hacer vamos a hacer medios puntos durante todo el contorno de de la de la tira entonces hacemos medios puntos durante todo el contorno seguimos haciendo medios puntos todo aquí aquí seguimos hasta acá también y continuamos por este otro lado hasta aquí y seguimos aquí donde cerramos con punto deslizado ya he terminado de hacer todo el contorno con color verde como ven aquí todo lo he hecho en medios puntos el contorno aquí y vamos a hacer otra exactamente igual repitiendo el mismo patrón el largo de esta de este colgante es de un metro con 66 centímetros aproximadamente ya aquí he puesto mi primer colgante esto como está hecho en varetas no necesita hacer ojales si el botón no es demasiado grande pues perfectamente queda con estos ojales que se forman en las varetas y puede utilizarse en cualquier parte entonces llevé este aquí lo puse y este que puse aquí lo tengo acá así ahora vamos a poner el otro entonces aquí sería el que ponga de este lado de aquí ok el que ponga aquí más o menos aquí con el botón y queda bastante justo este botón es grandecito entonces este que llevé hasta aquí lo voy a cruzar por acá si esto si los colgantes no los quieres hacer cruzados sino derechos pues deben ser más pequeños si los haces cruzados del grande que te he dicho queda bien entonces para tener un entonces ya aquí quedaron los dos colgantes hechos y van cruzaditos en la parte de aquí de la espaldita quedaría cruzados aquí ya aquí quedó el termino entonces así ha quedado terminado espero que les haya gustado este modelito con el pantalón y los colgantes también recuerda que puedes hacer solo el pantalón o los colgantes si también lo deseas así aquí en la espaldita pues la idea es que queden cruzaditos así